El Instituto Electoral experimentará ajustes debido a la nueva Ley de Participación Ciudadana. Julio Ríos, buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel Auditorio. Efectivamente, aquí dimos cuenta de que ya la Secretaria de Participación Ciudadana de Jalisco, Margarita Sierra, presentó ante el Congreso esta iniciativa que propone el Poder Ejecutivo para crear nuevos mecanismos de participación ciudadana y también un Consejo Estatal de esta materia, con lo cual el Instituto Electoral, que actualmente lleva acciones de este tipo de participación ciudadana, perdería, en todo caso, atribuciones. Hay que recordar que actualmente el IEPC es el que define en su pleno si se realiza, por ejemplo, una consulta ciudadana o si se pudiera realizar algún plebiscito o alguna ratificación de mandato. Ya no va a ser así en caso de que se apruebe la nueva ley. Por lo tanto, pues, sería ahora el nuevo Consejo que se crearía el que determinaría y entonces el IEPC lo único que tendría como facultad es realizar el ejercicio. Al respecto, Guillermo Alcaraz Cruz, quien es presidente de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues dio su reacción de esta iniciativa que le estaría quitando facultades al organismo que de por sí, pues ya había perdido recursos presupuestales y tuvo que recortar empleados y ahora pues también se le recortarían estas atribuciones. Escuchemos a Guillermo Alcaraz Cruz. No, no sé. Estamos en análisis. Acabo de conocer, insisto, la iniciativa y tendría que revisar muy bien el artículo 41 del 116 y a partir de ahí tener certeza sobre qué seguiría en este proceso legislativo. Nosotros queremos participar en los foros que se van a abrir. Esperamos la invitación y con gusto estaremos aportando la visión del Instituto con una base jurídica muy sólida, ¿no? Y esperemos que esto pueda reflejarse en lo que al final sea la ley de participación ciudadana. Así lo señaló el titular del organismo electoral, Guillermo Alcaraz Cruz, pero también pues no negó que se sienten en todo caso desplazados, aunque pues sí existe ahí el matiz de que el IEPC estaría integrado con voz en el nuevo Consejo de Participación Ciudadana que a nivel estatal se crearía. Escuchemos de nuevo Alcaraz Cruz. Permite aportar, ya una vez hecho el análisis, con gusto estaremos participando, estaremos presentando nuestra visión con el ánimo de incidir. No se sienten desplazados. A ver, insistiría, si hay un desplazamiento, ¿por qué? Porque la ley actualmente dice que nosotros resolvemos sobre la procedencia y la calificación de un proceso, no solamente desarrollamos la parte logística, ¿no? Por supuesto que hay un desplazamiento, pero si este desplazamiento no excede los límites constitucionales, yo no tendría ninguna inconformidad. Así pues, entrarán a este análisis y pues para emitir, digamos, ya una opinión, ver si esto no viola la Constitución. Y bueno, pues esta iniciativa ya está, digamos, ingresada al Congreso del Estado, se tendrá que discutir por parte de las comisiones respectivas y a ver qué pasa en el Pleno. Además de crear este consejo, ampliaría a 16 los mecanismos de participación ciudadana. También pues con la reforma desaparecería el Consejo Social del IEPC. Y pues en este caso hay algunos bemoles, como por ejemplo la ratificación de mandato. Ya no sería por solicitud de los ciudadanos, pero la revocación de mandato sí. Entonces está en discusión el tema en el Congreso. Ese es el reporte. Bien, Julio, muchas gracias. Saludos. Saludos, nuestro compañero Julio Ríos con los detalles. Con esto vamos nosotros a la pausa. Continuamos enseguida con más.